Témpanos de hielo conformaban el manto blanco que se tomó la calera. Las fuertes lluvias con granizo hicieron que el corredor se hiciera inestable para su tránsito en la noche de este domingo. Y es que la mayor alerta está en la vereda El Salitre. 15 viviendas resultaron afectadas. Fueron momentos dramáticos porque los techos no alcanzaron a acumular, a evacuar el agua. Las canales, las bajantes no alcanzaron a evacuar el agua y se evacuó, fue para dentro de la casa. Aunque ya pasaron varias horas después del agranizado, ustedes pueden ver cómo aún están las capas de hielo que aún no se han derretido. Las labores de atención se extendieron hasta la madrugada y hoy se reactivaron. Nos concentramos sobre la vía nacional inicialmente en el kilómetro 3, sector Colegio Tilata. La vía nacional es congestionada por represamiento del granizo. Entonces se inician labores con maquinaria y manual. Posteriormente nos dirigimos a las viviendas afectadas. Estamos en este momento en la vereda El Salitre Occidental, Camino al Meta, donde una de las viviendas fue colapsada la marquesina, que es una estructura en metal y vidrio. El cuerpo de bomberos de la calera seguirá entregando ayudas a las personas afectadas. Sin embargo, hacen un llamado de prevención. Tener los canales despejados, las bajantes de los canales es muy importante, porque en este caso el represamiento es de granizo y los techos de todas formas están demasiado planos. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube, que es gratis, visitar el tiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!